Hola, ¿dormiste bien? Espero que haya sido así. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, solo venía a charlar contigo. Quería almorzar. Le dije a los sirvientes que nos trajeran un desayuno digno. Ven, siéntate conmigo. Come. Creo que tenemos que conocernos mejor antes de que, bueno, casarnos. Fue recomendación de mi ministro. ¿Qué? ¿Si obedezco mucho al ministro? Bueno, tengo que hacerlo. Después de todo, antes de que yo ascendiera al Torono, era el regente. Por supuesto que sí. Oye, quiero darte las gracias. Sin ti, no hubiéramos podido llevar esto de manera pacífica. Mañana le daré órdenes al ejército para que marche hacia, bueno, hacia Vesperia. Necesitamos tomar Vesperia cuanto antes para poder tener subyugado a Tayo lo antes posible. Esta guerra no durará mucho, te lo prometo. Te lo juro. Y una vez que tomemos Vesperia, la Buda se realizará. Estoy segura de que todo el mundo... Así es. Todo el mundo celebrará nuestra unión y estará glorioso por nosotros. ¿No lo crees? Pero por supuesto que sí. Es un poco cliché. Pero... Me gusta la idea. Tal vez porque yo ya me estoy encariñando contigo. O tal vez porque simplemente estoy curiosa de qué podría ser. Pero no te confundas. No dejas de ser un prisionero. Por supuesto. No voy a renunciar a mis ideales por más que me empieces a... A traer. De hecho, no importa cuánto lo intentes. Estoy decidida y firme en mis convicciones. No hay nada que me pueda hacer retroceder. Absolutamente nada. Solamente habrá paz por medio de la fuerza. Solo podemos obtener seguridad por medio de la fuerza. Cuando yo subyugue a todo el mundo. Cuando todo el mundo sea reinado por una sola persona. Ahí será cuando el mundo realmente esté en paz. No puedo confiar en nadie más que en mí. Para reinar sobre todo el mundo. Y traerle la paz al mundo que tanto necesita. Para que así... Nunca vuelva a haber una crisis. Y Salem se levante. Como el mayor precursor del mundo. Como el único y verdadero... Reino. Imperio. Que gobierne todo el mundo. Sí, lo sé. Lo sé. Sé que suena... ¿Cómo decirlo? ¿Malo? Pero si está partido de esa manera, ¿qué quieres que te diga? Por supuesto que sí. Porque al final del día... Tú eres la única persona... Que puede hacerme sentir un poco relajada. Por eso me has comenzado a gustar y atraer. Pero como dije... No esperes que deje de lado mis ambiciones por ti. No dejaré mis ambiciones de lado por nadie. Incluso si llego a Marte. ¿Sabes? Como emperatriz... Era consciente de que algún día tenía que casarme por más que no quisiera. Era consciente de que no podía dejar la responsabilidad de mi hermano menor... De que creara descendencia para sucederme. Aunque yo realmente no quisiera... Pasar por todos estos horrores del matrimonio. Pero bueno... Sabía que tendría que hacerlo eventualmente. Así que... Bueno... Por supuesto... Sigo metida en eso. Ajá. Y por supuesto que... Aunque sabía que tendría que hacerlo por obligación... Me gustaría que con quien me casara fuera por verdadero amor. También ese podría ser un sueño. Si no se puede... Pues ni modo. Pero... Sí me gustaría que nos quisiéramos un poco. Solo un poco. Después de todo vamos a ser... Marido y mujer. Tú serás mi consorte real. Y yo seguiré siendo la emperatriz del mundo. La dura y fría emperatriz que salvó el mundo. Y unificó a todo el continente en uno solo. Bajo el mandato de Salem. Así es. Enio y mi Calis. Junto con Mariam. Ya nos han jurado lealtad. Nos juraron lealtad. Y accedieron a dejar de ser reinos y convertirse en ducados de Salem. Con nuestros aliados estamos más cerca. Y todo gracias a ti. Por subyugar y convencer a tus súbditos de que pararan las rebeliones. De que dejaron de perseguir. Esos sueños. Todo gracias a ti. Porque eres su príncipe y aún te quieren. Y al casarte conmigo. Bueno. Serás el regente. Quien aún gobierne todo este mundo. ¿No te parece... La mejor decisión? ¿No te parece el mejor destino que pudiste haber tenido, amor mío? Oh. Disculpa. Eso ha estado fuera de lugar. No debí haberte llamado, amor mío. No tengo todavía demasiado... Bueno. Experiencia en estas cosas. ¿Cómo debería llamarte, entonces? ¿Está bien que te llame, amor mío, entonces? Ni creas que por eso me voy a confiar. Para nada. Sigues siendo un prisionero aquí. Hasta el día de la boda lo serás. No pienso casarme únicamente porque te amo. Digo. Al principio este matrimonio iba a ser únicamente porque, bueno. Siendo príncipe. Tienes experiencia en la política. Y eres lo suficientemente atractivo para mí. Pero también me gustaría que nuestra unión fuera... Por cariño. No necesariamente amor. Me gustaría casarme con alguien que ame, pero llevas muy poco tiempo aquí como para eso. Así que al menos, me gustaría que tuviéramos un poco de cariño entre nosotros antes de casarnos. Solo eso. Puedes verlo como un carapricho si quieres. Y sí, en realidad es un capricho. Pero, ¿sabes? Me gusta la idea de tener ese capricho. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué dices? Realmente lo estuve pensando un tiempo y la manera en la que inició nuestra relación no fue la mejor. ¿Te gusta el desayuno? ¿Te gusta el desayuno? Pedí que lo prepararan específicamente para ti. Así es. Así es. He observado tus gustos. Sé lo que te gusta. Eres bastante delicado, pero es normal. Eres un príncipe que siempre vivió en paz. Eres un príncipe que siempre vivió en paz. Eres un príncipe que siempre vivió en paz. En fin, en fin. El caso es ese. Por supuesto que es verdad. ¿Qué podrías esperar? Yo nunca miento Y bueno Sí, será un capricho mío el querer casarme No solo por amor Sino porque es lo mejor para Salem Aunque me gustaría que sí nos amáramos O como mínimo nos quisiéramos un poco Para que el matrimonio no sea 100% infeliz Y 100% de conveniencia Por supuesto que sí Aunque te advierto que... Bueno, no, nada No es importante Te lo digo en serio Tengo ambiciones La ambición de salvar este mundo de las guerras Y solo puedo conseguir esa paz por medio de la fuerza y la conquista Soy una conquistadora Y la historia me recordará como la emperatriz Teresa María La emperatriz que unificó a todo el mundo Y les trajo la paz Que anuló la corrupción de la gente corrupta Y que salvó al mundo A pesar de que no todos estuvieran de acuerdo con sus ideales Porque al final del día Aunque esta guerra acabe con las vidas de cientos de personas Tantos soldados como civiles inocentes Todo será para bien mayor El fin justifica los medios Como por ejemplo tenerte a ti aquí Dices que el fin no puede justificar los medios Bueno, todos tienen una opinión distinta Y probablemente a lo largo de la historia me recuerden como una emperatriz malvada Y obsesionada Pero no me importa como la historia me quiera tomar Yo ya no estaré para verlo Y además Si el mundo puede estar en paz Me da igual lo que piensen de mí Seré temida y odiada tal vez Algunos me hablabarán Algunos victoriarán mi nombre Me recordarán como la gran emperatriz Y otros me odiarán Y mi nombre será temido por ellos durante todas sus vidas Incluso cuando yo haya muerto Pero está bien Estoy dispuesta a aceptar ese destino Si significa la paz del mundo Y si significa, claro Tener paz también, yo Paz al lado de la persona que ahora he comenzado a querer Es todo lo que necesito en esta vida, ¿no crees? Ya era hora de hablar de eso Sí, sé que no estás de acuerdo con mis métodos Pero no hay nada que puedas hacer para cambiarlo Por supuesto que no ¿Qué quieres? ¿Que deje de lado todas mis admisiones? ¿Que libere a los pueblos que ya subyugué? ¿Y simplemente me dedique a ser la emperatriz de Salem y vivir en paz? No Si hago eso, me mostraré débil Y nuestros aliados nos darán la espalda Y otra guerra podría comenzar Una guerra por motivos absurdos Por poder como la guerra anterior Cuando yo era niña Una guerra comenzó entre los países vecinos Simplemente porque se insultaron Simplemente porque los reyes se sintieron ofendidos Pero yo Yo perdí a mis padres ahí Por una enfermedad, sí La guerra no tuvo nada que ver Pero la guerra nos trajo crisis El gran imperio de Salem Caerió en desgracia Y muchas casas nobles perdieron Todo lo que tenían No dejaré que algo así le vuelva a pasar a mi reino No dejaré que el imperio vuelva a caer en desgracia Por culpa de otras personas Y la única manera de hacer eso Es que todos estén bajo mi poder Que todos sean reinados por mí No me importa absolutamente nada Y no hay absolutamente nada Pero nada Que pueda nadie hacer para detenerme No hay nada Que puedan hacer para pararme Nadie me detendrá Pero Bueno Esto se puso muy tenso No quería hacerte sentir mal Sé que extrañas tu hogar Sé que extrañas tu reino Y a tus hermanos Pero ellos te abandonaron como cobardes Y huyeron a sus países aliados Eso ya no es culpa mía Te dejaron solo Y tú decidiste quedar y pelear Eso Admiré de ti Por eso ordené que te trajeran vivo Un chico fuerte Y nada mal físicamente Me gustaste en ese momento Por eso escogí Hacerte mi esposo Guapo Fuerte De sangre real Y con una enorme valentía Nuestros herederos serán recordados Serán príncipes y princesas nobles Que podrán Reinar este mundo Cuando tú y yo ya no estemos Les dejaré el mundo servido En bandeja para ellos ¿Que me estoy adelantando mucho dices? Vaya, vaya Mira lo que has conseguido Me has hecho sonrojar Pero bueno Comparto contigo mis ideales A pesar de que no estés de acuerdo Porque de todos modos Ya no tienes opción O bueno Quería decir eso Pero En realidad He decidido darte una oportunidad ¿Qué? ¿A qué me refiero? Bueno A pesar de que me gustaste en ese momento Y que ya he empezado a tomarte cierto cariño Por las cosas que has hecho Nadie nunca antes había atrevido a gritarme Como tú lo hiciste Ni a pararte delante de mí Como tú lo hiciste Por miedo Eso curiosamente Me atrajo más a ti Así que decidí Que voy a darte la oportunidad Si quieres irte de regreso a tu país Y hacer lo que quieras Puedes hacerlo De verdad No hay trampa aquí Si escoges irte Lo aceptaré Solo tendré que capturar al siguiente príncipe Que se ponga en mi camino Y repetir el proceso Pero eso sí Si te vas Y luego te vuelvo a capturar Cuando te opongas a mí en la guerra Entonces Esa vez No se me tentará de corazón Para matarte Pero no lo haré ahora Lo haré si decides alzarte en armas contra mí Obviamente Entonces Piénsalo ¿Cuál es tu decisión? Y Decide correctamente Piensa bien En lo que quieres hacer Porque una vez que tomes esa decisión No habrá marcha atrás No habrá más oportunidades para ti Así que Elige sabiamente No habrá más oportunidades para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.